En entrevista exclusiva con el presidente del circuito estatal de básquetbol de Antequera, Antonio Enríquez Mojica, destacó que los equipos que van a participar en la cuarta temporada tendrán una extensa lista de jugadores extranjeros para reforzarse. Enríquez Mojica aseguró que más de 50 jugadores que radican en Estados Unidos han enviado sus cartas de presentación para ser contratados por un equipo local. Cabe resaltar que el CIEBA tiene el contacto con cada uno de los agentes de los jugadores para que sean contratados, pues los posibles refuerzos han pasado por el básquetbol colegial de Norteamérica. El presidente del circuito aseveró que cada equipo tiene derecho a dos refuerzos y la dinámica para hacer los traspasos será con ventaja primero para la quinteta que quedó en último lugar. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.